hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir mis predicciones para los octavos de final de la copa del mundo de rusia 2018 como sabemos terminó la fase de grupos y están listos los enfrentamientos para los octavos de final en los partidos quedaron de la siguiente manera rusia contra portugal francia contra argentina brasil contra méxico bélgica contra japón españa contra rusia croacia contra dinamarca suecia contra suiza y colombia contra inglaterra partidos bastante llamativos bastante emocionantes que son a eliminación directa que es lo que a muchos les emociona muchísimo más todavía que la fase de grupos en la etapa mundialista así que sin más que decir comenzamos el primer juego uruguay contra portugal uruguay quedó en el primer lugar del grupo a contra portugal que quedó en el segundo del grupo b este partido desde mi punto de vista es favorito uruguay por el hecho de haber terminado obviamente en primer lugar de grupo y por también haber ganado sus tres partidos mundialistas por otro lado está una selección de portugal que sinceramente no me gustó para nada en los últimos dos partidos por ahí el partido contra españa fue muy bueno pero en los siguientes dos para mí no jugó para nada bien portugal pero tiene la ventaja la gran gran ventaja de tener a un cristiano ronaldo que es uno de los mejores futbolistas del planeta así que esa podría ser la única ventaja que yo le veo a portugal a pesar de todo esto yo creo que en esta llave va a pasar la selección de uruguay siguiente partido es francia contra argentina parecido al partido de uruguay contra portugal desde mi punto de vista porque la selección francesa jugó para mí mejor que la selección argentina aunque incide desde que vi el primer partido de francia quedó mucho a deber por la cantidad de jugadores buenos que tiene tiene un plantel como para armar fácil tres selecciones y pues apenas y logró ganar sus partidos en ese grupo entonces falta mucho ojalá que ya a partir de esta ronda ya nos demuestren la calidad que tienen estos jugadores y por el otro lado de argentina pues sabemos que tiene parecido con portugal porque tiene a uno de los mejores o quizá para mí el mejor jugador del mundo que es leonel messi entonces las individualidades de argentina pueden ser la clave para este partido a pesar de todo eso yo siento que este partido se lo va a llevar francia así que vamos a colocarlo ahí está para mí el primer partido en cuartos de final sería uruguay contra francia ahora vamos con el partido entre españa y rusia muy muy favorito españa es verdad que rusia es local es verdad que ganó muy bien sus dos primeros partidos pero sinceramente contra una selección un poquito más fuerte que fue uruguay se le vio bastante débil a rusia se regresó esa rusia de los partidos amistosos previos a esta copa del mundo entonces sinceramente no le veo mucho mucho futuro a la selección rusa en este mundial creo que hasta aquí llegó y será eliminado por la selección de españa así que lo colocamos en el otro partido croacia contra dinamarca es favorito croacia por haber ganado sus tres partidos en la fase de grupos pero no podemos demeritar lo que hizo dinamarca dinamarca tuvo una buena fase de grupos por ahí sorprendió algunos porque no se esperaba mucho de esta selección pero ahí ahí este va poco a poco demostrando que es una buena selección y podría dar la sorpresa pero se enfrenta a una croacia que para mí ha sido una de las mejores uno de los mejores equipos que ha jugado esta fase de grupos por algo terminó invicto ganó sus tres partidos en un grupo también complicado porque tenía argentina tenía islandia y tenía a la selección de nigeria por lo tanto para este duelo yo también me voy a decantar por la selección de croacia así que lo ponemos y tendríamos visto otro duelo para los cuartos de final españa contra croacia vamos con otro partido vamos a dejar el de brasil contra méxico para el final así que nos pasamos al de suecia contra suiza dos selecciones que también sorprendieron sobre todo suiza no se esperaba tanto de una selección suiza incluso yo pensaba que en su grupo iba a calificar ser bien segundo pero suiza logró sumar los puntos necesarios para calificar en segundo lugar del grupo y se enfrenta a una suecia que pues lo que bueno los que somos mexicanos sabemos lo que lo que le hizo a méxico en el último partido lo goleó literalmente es cierto que méxico no jugó tan bien pero suecia jugó muy bien sus tres partidos contra alemania le dio competencia incluso le iba ganando y terminó perdiendo de último minuto a corea también le ganó entonces ojo con suecia puede ser uno de los de esos equipos que sorprenden en los mundiales yo me decanto también por la selección de suecia que calificaría a los cuartos de final así que la colocamos y en el siguiente partido que sería colombia contra inglaterra es un duelo bastante parejo desde mi punto de vista creo que los dos equipos tuvieron un mundial digamos parecido yo siento que inglaterra jugó mejor en la fase de grupos que colombia es cierto que tienen la misma cantidad de puntos pero desde mi punto de vista a colombia le falta bastante por demostrar en este mundial yo siento que inglaterra de la mano de su goleador harry kane pasaría a los cuartos de final por lo tanto lo colocamos y mi otra llave sería suecia contra inglaterra el siguiente partido bélgica contra japón en este caso se enfrentan para mí dos selecciones muy disparejas porque japón para para este para esta fase de grupo siento que no demostró tanto nivel creo que calificó pues todos sabemos que por el hecho de quedar contra senegal empatados en todo y por las tarjetas amarillas incluso creo que senegal hubiera hecho un mejor papel en esta fase yo siento que bélgica no digo que va a golear pero al menos de manera sencilla pasaría harry por arriba de japón por lo tanto lo colocaría a bélgica como el rival de un posible rival del siguiente partido que es ahora sí el brasil contra méxico en este partido pues tengo dos puntos de vista bastantes disparejos por un lado veo a brasil que pues ha jugado muy muy bien en la fase de grupos tampoco ha demostrado el gran nivel que todos esperábamos pero al menos en cuanto a resultados lo ha logrado pasó primero de grupo se va a enfrentar a méxico que viene golpeado después de caer 3 por 0 contra suecia pero con la motivación de haberle ganado a alemania y haberle ganado a corea por lo cual está en esta fase totalmente merecido siento como mexicano pues obviamente quisiera que gane méxico es lo que yo quisiera verlo después en semifinales en final y todo pero siendo realistas un poquito yo siento que la tiene bastante bastante complicada contra una selección de brasil que viene con bueno va me imagino que va a jugar con todo ya para la fase eliminatoria y tratar de buscar el título por lo tanto me tengo que decantar en esta ocasión por la selección de brasil así que para mí el último partido de cuartos de final sería brasil contra bélgica y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para los octavos de final de la copa del mundo de rusia 2018 por favor escríbanme acá abajo en los comentarios cuáles son sus pronósticos para estos partidos y para ustedes quienes van a jugar los cuartos de final del mundial les agradecería mucho que si les gustó este vídeo le den like y sobre todo que lo compartan en sus redes sociales si aún no lo están suscríbanse a este canal es totalmente gratis y si no quieren perderse ningún vídeo activen las notificaciones tocando la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que muy feliz se escribe con m de mundial